Si los extraterrestres tomaran nuestros cuerpos, ¿serían como nosotros o similares? Es verdad, señor. Vamos a vigilar a cualquier sospechoso. Estarían donde sea. Hasta... Aquí. Ay, no. Eso no se nos ocurrió jamás, señor. ¡Qué miedo! Sin miedo. Solo hay que movernos lento hacia la salida. ¡Es mejor verlo, señor presidente! ¡Qué está pasando! ¡No me llevarán con vida! ¡Ah! ¡Quiere reventar mi cerebro! ¡Yo la callo! ¡No lo van a lograr! ¡Nos venceremos! ¡Qué habilidad, señor! ¡Qué horror! ¡Este tiene dientes de metal! ¡Hijos de Jerry! ¡Cómo no! ¡Qué fea criatura! ¡Fuera de mi planeta! Señor, todo en orden. La salida está bloqueada. Le buscaré otra. ¡Todo el mundo a un lado! ¡Hacia acá, señor! Esto es excitante. ¿Escitante? ¡Solo ve mis pezones!